Kosami, líderes en soluciones financieras. Ojalá agarremos el santo de frente para poder anotar y poder ayudar al equipo. Lo más importante va a ser rescatar el partido y sacar los tres puntos que se queden aquí en casa. Claro, que se vengan los puntos y que se vengan los goles también, ¿verdad? Sí, primero de dos. Obviamente, siempre trato de aportar con el equipo. Obviamente hay mucho material acá para que cualquier puede hacer gol, pero obviamente voy a tratar de ayudar. Ojalá se vengan los goles, se vengan los resultados. Ojalá y se nos dé el resultado. Andamos bien, trabajamos bien esta semana y llegamos bien. ¿Qué podría ser la situación de que no han venido los goles todavía? Pero sí, ¿y para el día de mañana se espera eso? Un poquito más de concentración a la hora de definir y tratar de la que tengamos, claro, meterlas. Obviamente hay que tener ambición para siempre estar en el área. A veces pasamos un buen momento, a veces mal, y siempre tienes que tener la cabeza hacia adelante y pensar bien en el equipo. Entonces mañana, como equipo, tenemos que sacar un buen resultado. Obviamente los que estemos allá adentro, vamos a tratar de aportar para poder ayudar al equipo. ¿Ese equipo del día de mañana y en determinado momento son de los más difíciles de vencer por la forma en que vienen a plantearse? Sí, van a venir a dar todo. Entonces hay que tener cuidado también. Hay que mantener un orden, hay que mantener nuestra mística de jugar al fútbol, de ser agresivos, de mostrar una actitud diferente, que queremos ganar el partido de los primeros 15, 20 minutos y no va a ser la obsesión. Eso vamos a tratar de hacerlo. ¿El equipo motivado? Motivado, motivado, unidos. Sobre todo que a veces nos salen las cosas y siempre nos animamos. Creo que el compañerismo ha sido muy importante durante todo este proceso. Bien, llevamos motivados y lo único que nos importa es sacar los tres puntos. Son de máxima exigencia, se trabaja fuerte, entonces eso lo tenemos que recalcar mañana a las 8 de la noche acá en el estadio con el apoyo de la afición y todo y vamos a salir a ganar esos tres puntos, es importante, ¿verdad? Y les pide siempre la exigencia en los partidos, ¿no? Sí, es que sin exigencia no puedes ganar, con nombres no se ganan, el profe nos lo ha dicho claramente. Si no ganamos a la buena con toque, tenemos que ganar a la mala metiéndole con todo, fuerza bastante, entonces mañana primero Dios, eso vamos a buscar, estar tranquilos para sacar los tres puntos. Tercer partido para el equipo de Xela Zurdo y es necesaria la victoria. Sí, como decís, es muy necesario, lastimosamente acá en casa contra Municipal no se nos dio, allá en Malacatán, en lapsos del partido fue bueno para nosotros, pero podemos decir que Álvaro tuvo un espectacular partido, pero mañana no podemos perder, no podemos empatar, tenemos que salir a ganar y como dice Lacho, la diferencia de goles siempre es importante, entonces mañana metiendo más de dos va a ser importante, porque quiera que no, a final de torneo, eso es un punto favoro, puede ser un punto en contra. Y no va a ser fácil tampoco poder enfrentar a este equipo de distapa. No, como dice tu compañero de profesión, en el papel siempre hay equipos favoritos, pero se tienen que demostrar dentro del terreno en el juego, si salimos nosotros confiados, distapa nos puede pasar encima, entonces nosotros desde el minuto uno vamos a salir con todo, a buscar ese partido, a buscar ese resultado, y va a ser la pauta que nos va a dar para estar entre los primeros tres. Javi, seguramente usted esperando la oportunidad para sus minutos de juego. Sí, todos estamos esperando una oportunidad, también mis compañeros que van a la banca el día de mañana, pero siempre hay que ser pacientes, hay que trabajar, hay que trabajar, porque eso es lo que ve el profe Lacho, hay que estar preparados, como lo dice, mientras menos lo esperemos nos va a tocar jugar, entonces hay que estar trabajados, hay que estar bien mentalmente y físicamente mejor. El respaldo del equipo mayor hacia los juveniles, ¿cómo lo han vivido, cómo se han sentido? Aquí en Quetzaltenango siempre ha sido un buen respaldo, siempre nos han apoyado de buena manera, nos exigen más, dice Lacho y los jugadores que tenemos que correr el doble que ellos para poder jugar, ellos ya tienen la experiencia y a nosotros la experiencia se nos va a ir ganando, estando jugando, estar haciendo minutos, entonces hay que trabajar más que ellos para poder ser tomados en cuenta. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba, soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil, llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. Cosami en 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 Cosami Gracias por ver el video.